Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Grothmar para hacer un logro bastante sencillo pero que hemos tenido, bueno que esperar un poco de tiempo para poder hacerlo, ¿por qué? Porque para llegar a esa cámara secreta necesitamos cuatro llaves cuatro llaves que se consiguen haciendo eventos ¿Qué eventos? Bueno pues el campamento de la legión de la llama escoltando al chamán, la fosa de légamos y en el peñasco En su defecto, si no tenéis tiempo ni ganas de hacer los eventos en el comercio del león negro las podéis comprar Y ya sabiendo que necesitamos las cuatro llaves, nos ponemos camino al puzzle Yo me he enterado que se podían comprar cuando he intentado vender un par de cosillas y digo mira, si me pone a la venta las llaves que he conseguido con tanto esfuerzo Eso no puede ser Pues sí Así de fácil creo que que lo han puesto para que la gente no se agobie tanto, imagino Así que yo creo que es que lo han hecho así Que cada uno se lo pueda comprar si quiere porque esperar a los eventos pues hace falta que tengas mucho tiempo libre Yo en los dos primeros eventos por ejemplo me los he hecho muy temprano por la mañana antes de irme a trabajar y luego ahora mira los dos últimos ahora Voy a ver que estoy aquí hablando y los explico Ponemos las llaves en los altares por lo que estoy viendo al clicar no tienen orden así que podéis hacerlo como queráis y vamos a esperar a que se abra la puerta Pues así de sencillo y de trabajado por los eventos hemos conseguido el secreto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego